bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y en el día de hoy me acompaña rostro conocido una persona que yo quiero mucho pero no la he visto en persona nunca ni la he conocido todavía pero muy pronto lo conoceré que aprecio como un hermano en cristo porque es un soldado de cristo y un caballero de maría de verdad que sí y es el señor sabiel airal quien nos va a estar acompañando hoy de nuevo vamos a estar hablando de maría vamos a estar hablando de las profecías de maría o de las revelaciones de maría pero también vamos a estar hablando a la luz del libro de jose maría zavala y vamos a estar hablando un poquitito de esto porque ha venido a colación una duda por parte de una persona no voy a decir nombre pero yo sé que muchas personas tal vez tienen esta duda que han leído el libro de jose maría zavala el secreto mejor guardado de fátima lo cual es un excelente libro ahorita vamos a hablar de eso también y pues en ese libro hay un manuscrito que no se sabía o había siempre esas dudas si eran de solucía se hizo un estudio sabía el señor sabía nos va a dar más detalles ya mismito y hay suficientes pruebas como dice también el libro de que es puño y letra de sol lucía y que posiblemente o casi seguro estamos hablando tal vez de que sea parte o gran parte de la parte del secreto de la oda o la tercera parte del secreto porque es un solo secreto esa tercera parte que hemos hablado aquí que el señor sabía nos va a explicar a qué nos referimos que nunca ha sido publicado porque sé que muchos tal vez es la primera vez que ven un programa de 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 fátima de la virgen de fátima y tal vez están pensando pero es que la iglesia ya reveló todo eso bueno pues vamos a hablar de eso ya me invito también para que sepan bien qué fue lo que sucedió qué fue lo que se publicó y qué es lo que falta y por qué pensamos que falta algo muchos mariólogos lo piensan así hay muchísimos estudios de que hay información que no se nos ha dado incluso a la luz de otras revelaciones de la santísima virgen maría y de cosas que han dicho incluido el papa benedicto 16 y otros cardenales por los cuales sabemos que cuando se dijo lo que se dijo faltó algo y no sólo algo faltó mucho y pues eso lo que vamos a estar hablando en el día de hoy yo me callo la boca como siempre digo y quiero darle la bienvenida oficialmente al señor sabía a ir una vez más al programa cómo se encuentra señor sabía bienvenido buenas noches y gracias por sus lindas palabras monami es un placer de estar aquí que bueno para mí también el señor sabía para los que no lo saben él ha estado en mi programa varias veces yo estoy colocando en el en el en la descripción voy a colocar el enlace con el playlist como dice en inglés con todos los programas que hemos grabado la lista entera de los programas que hemos grabado ya con el señor sabía por si les interesa hemos hablado de todo aquí con él mayormente de las profecías de la santísima virgen maría y pues también es el autor de este de este gran libro que se llama revelations que está a punto de salir en español y nosotros pues vamos a publicar el enlace nos vamos a basar en el libro hoy también para poder discutir este tema que es de suma importancia porque el secreto de fátima fátima no se ha terminado y ahorita mismo lo que estamos viviendo en la iglesia esta gran apostasía lo que está pasando en el mundo todo este comunismo mundial que estamos viviendo todo lo predijo la santísima virgen en fátima y pues nada antes de comenzar yo quisiera pues que encomendaramos el programa la santísima virgen maría verdad como siempre hacemos y pues lo vamos a hacer con un ave maría y esta oración la vamos a hacer y no minis patris et fili espíritu santi amén amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulia benedicta benedicta frutus ventris tui jesus santa maría mater de hoy ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén amén y nomini patris et fili et spiritus santi amén bendito sea el nombre de jesús bueno y pues comenzamos señor sabier nos podía explicar brevemente para la audiencia beneficio de la audiencia que tal vez nunca ha escuchado ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay algo que no se publicó, que la iglesia no nos ha dicho todavía del secreto de Fátima? Sí este asunto que vamos a discutir esta noche es de primera gravedad efectivamente en 1943 en el medio de la segunda guerra mundial el obispo de Fátima debido al hecho que Lucía Sor, Lucía dos Santos estaba re enferma en ese momento, se estaba preocupando que posiblemente iba a devolver el alma y no tener tiempo de escribir finalmente los términos del tercer secreto de Fátima, que hasta ese tiempo se había quedado exclusivamente un secreto guardado por la hermana Lucía dos Santos la hermana Lucía dos Santos tuvo unos problemas de crúpulos, algo le impedía de escribir efectivamente ese tercer secreto no se sentía confortable, hasta que finalmente nuestra señora le apareció y le dijo que sí Dios le había dado finalmente la permisión y la instrucción de escribir ese tercer secreto de Fátima ahora ese tercer secreto de Fátima es seguramente una de las piedras angulares de las profecías para el siglo XX y XXI ese secreto consistía y consiste hasta hoy en día en dos hojas escritas y puestas en dos sobres el primer sobre la primera hoja fue efectivamente revelado por las autoridades del Vaticano por el principalmente el cardenal Bertone en el mes de junio del año 2000 eso es la famosa visión que todos hemos escuchado hablar el Papa caminando con su cortège encima de una colina con una ciudad en fuego casi destruida en los los arriers los atrás con un cortège de cardinales obispos religiosos etc finalmente el Papa llega arriba de la colina se pone al pie de una cruz y está matado por soldados vestidos y armados por una parte de armas modernas y de otras muy rústicas arcos y flechas otras con mitrayentes los ángeles aparecían la Virgen apareció y conocemos al resto lo que sí es muy grave y lo que sí es muy un escándalo que será conocido en el futuro en las páginas de historia como un punto de referencia será conocido como la gran mentira en la cual el cardinal Bertone y otros anunciaron que eso esta visión consistía de la totalidad y complementividad del tercer secreto de Fátima no había nada más lo digo solemnemente eso era una mentira las evidencias son múltiples múltiples la primera ha sido por testigos que también han leído al lado de su santidad al Papa Juan XXIII el famoso secreto de Fátima los dos sobres el segundo sobre bueno cuando el Papa Juan XXIII lo leyó al lado del cardinal Ottaviani al lado también de otros cardinales y sacerdotes uno del cual era el famoso jesuita irlandés americano que se llamaba Malachi Martin que después salió de la orden de jesuitas lo leyó haciendo el voto de silencio el cardinal Ottaviani también hizo el voto de silencio sin embargo hizo lo que gracias a Dios muchos de los católicos y fieles lo son muy reconocidos ha ido a un periódico alemán que se llamaba Neus Europa en el cual efectivamente parece secretamente se ha sabido después ha liberado el texto del tercer secreto de Fátima los alemanes como buenos periodistas para vender más han agregado unas líneas tal y cuales para hacerlo más largo pero el mensaje en sí era muy grave y de acuerdo con el cardinal Ottaviani con el sacerdote John disculpe Malachi Martin y Villa que también era un sacerdote que conoce el padre Pío y que se montó una cruzada contra las infiltraciones mazónicas adentro de Roma explicaron claramente que una de las piedras angulares del tercer mensaje de Fátima que acompañaba la visión que conocemos era y hablaba de una gran apostasía que iba a infiltrar la iglesia católica romana y apostólica en la cual también iba a empezar en la posición más alta del Vaticano ahora yo sé lo que uno de sus telespectadores pueden pensar es mucho complotismo pero la pregunta que yo me hice es ¿se ha escuchado hablar de algo similar anteriormente en la historia de la iglesia? la respuesta es sí y con un punto de exclamación se escuchó hablar por primera vez en 1846 en un otro lugar de aparición en las Alpes franco-italianas a dos pastorcitos franceses Maxime Giraud y Mélanie Calva en la Salette lugar de aprobación formalmente aprobado por su obispo local en Grenoble y aprobado y apoyado y confirmado formalmente por el discasterium de la doctrina de la fe en el Vaticano declarando la Salette como digno de la fe ahora me gustaría nada más a tirar vuestra atención en una parte muy corta de dicho mensaje de la Salette abren Coimis Roma perderá su fe y se convertirá en la sede en la sede del anticristo esto quiero volver a repetirles no es una invención es un secreto es lo que se llama el secreto de la Salette formalmente reconocido por todas las autoridades de la iglesia católica romana y apostólica como siendo digna de creencia no hay más alta aprobación eso ha sido formalmente escrito y aprobado ahora es realmente tan difícil tragar la noción que este mensaje dicho en 1846 sea nuevamente repetido en 1917 por Nuestra Señora de Fátima muchos teólogos piensan que efectivamente hace sentido porque si hubiera no hubiera sido el caso porque la iglesia abiertamente hubiera desobedecido a las instrucciones que la Santísima Virgen María había dado a las autoridades eclesiales a través de los siedos santos de hacer el tercer mensaje de Fátima abierto al público o al momento de la muerte de Sor Lucía o a lo más tardar en 1960 cuando el Papa Juan XXIII había abierto el segundo sobre y había leído con un traductor del portugués al italiano el famoso tercer secreto de Fátima cuyo texto que tengo aquí de acuerdo con el cardenal Otaviani parece de acuerdo con los testigos que se volvió blanco blanco como una aspirina como decimos en francés y que de repente con miedo y temor volvió a poner el texto en la página la hoja en el sobre declarando en frente de sus testigos este mensaje no corresponde para nuestro tiempo ¿ah no? ¿verdad? entonces sería que Dios o el cielo se equivocó o que tal vez el Papa Juan XXIII también era más sabio que Dios que no podía posiblemente predicar lo que iba a ser la situación geopolítica en 1960 realmente pero Juan XXIII no fue el único a desobedecer abiertamente y conscientemente sus sucesores hicieron igual Paul séxtimo hizo igual Juan Pablo I reinó solamente 33 días y desapareció en circunstancias más que cuestionables su sucesor Juan Pablo II después el atento a su vida el 13 de mayo 1981 exigió de leer nuevamente porque lo había hecho una vez antes pero exigió de leer el segundo sobre nuevamente y quiso hacerlo público como la Virgen María lo había pedido pero las coaliciones de los lobbies de los cardenales en Roma le dijeron que sería una locura principalmente por cuestión geopolíticas que pueden ser muy difíciles después y de situaciones diplomáticas que hubieran causado problemas a nivel internacional esos fueron los pretextos que le han sido servidos y presentados al Papa para no presentar públicamente el tercer secreto de Fátima hasta el año 2000 cuando ya estaba terminando su reino y yo no conozco ahí las circunstancias si efectivamente pidió que solamente la primera mitad sea puesta pública y no la segunda no conozco las circunstancias pero no me parece lógico que después de tantos años hubiera solamente expuesto una parte que no tiene nada de peligroso o que no da ninguna razón a ninguna autoridad eclesistal de decir esa visión es tan escandalosa que la vamos a mantener secreta no hace ningún sentido no había nada que podía hacer miedo a la gente o pensar que no era presentada para los tiempos en los cuales estamos viviendo no hace ningún sentido por eso que con el apoyo o mejor dicho yo poniéndome atrás las declaraciones de su eminencia el cardenal Taviani del padre Villa su santidad o de padre Pío del reverendo padre Malachi Martin y tantos más yo digo y declaro que eso es una mentira premeditada y calculada no hay perdón no hay ninguna justificación por mentir entonces la primera pregunta que uno se hace pero por qué cuáles fueron los motivos de la iglesia de esconder este famoso tercer secreto de Fátima bueno la respuesta es muy sencilla fue la misma razón que hizo que después de la aparición de la Salet que acabo de mencionar en 1846 el 19 de septiembre si no me equivoco cuando la vegana apareció y reveló el famoso secreto de la Salet una parte de la cual los acabo de leer la vegana acusó claramente el clérigo el clergé la iglesia las autoridades no solamente de ese tiempo pero de los tiempos a venir porque predicó también la primera la segunda y la tercera guerra mundial en la Salet y acusó de la misma manera que la Nuestra Señora de Quito en el siglo XVII a la Sor María lugar de aparición probada acusó la iglesia que iba a ser infiltrada por diferentes lobbies en Quito en los años 1600 aun cuando la masonería no existía iba a empezar a existir solamente en 1717 empezando en Inglaterra y en Escocia todavía no existía la virgen mencionó por nombre la masonería iba a infiltrar la iglesia católica a partir del siglo XX y que efectivamente a partir de ese momento siguiendo adelante con las próximas apariciones aprobadas por la iglesia Roma iba a perder la fe y iba a volverse a ser la sede del anticristo palabras no mías sino de la Santísima Virgen María a través de lugares de apariciones aprobadas por consiguiente en relación a lo de Fátima Fátima ha sido escondida de manera a propósito Sor Lucía ha sido ordenada de mantener silencio de la misma manera entre paréntesis que la Sor Agnes Sasagawa en Akita fue ordenada a silencio también y ustedes van a entender por qué hago la relación yo sé que vamos en diferentes relaciones direcciones mejor dicho la Salet que empezó en 1846 Fátima 1917 y Akita que empezó en 73 y fue aprobada en 1980 Akita fue la continuación y la revelación del tercer secreto de Fátima nuevamente no son mis palabras ni un juicio ni un análisis son las mismas palabras del prefecto de la congregación de la doctrina de la fe en 1980 el cardinal Ratzinger futuro Papa Benedicto XVI en 1980 el prefecto en el tiempo el número 2 de la iglesia después Juan Pablo II era el cardinal Ratzinger y fue él asignado a la posición más alta y prestigiosa de Roma la congregación de la doctrina de la fe y ustedes van a entender rápidamente este breve paréntesis en el tiempo cuando las apariciones ocurrieron a la Sorce Sagawa japonesa una estigmata sorda que después se curó la virgen la curó milagrosamente había también una estatua de Nuestra Señora de todas las naciones una advocación holandesa que unos años después yo creo que fue en 1999 fue formalmente aprobada por su arzo obispado en ese momento como todos los verdaderos lugares de aparición eso es lo que el padre cuando yo trabajaba con él me decía cada verdadero lugar de aparición de la Virgen María va a siempre ser subjeta o víctima de un asalto asalto se dice perdóneme por mi pobre español asalto de las fuerzas del mal el asunto de Akita no fue ninguna excepción la difamaron difamaron las hermanas difamaron el propio obispo Ito que estaba encargado del asunto pero fui tan tocado flegmático perplejo al empiezo prudente pero después una investigación teológica y científica alcanzó a la conclusión que eso podía solamente venir de Dios entonces el cardenal Ratzinger en el tiempo en Roma había recibido un montón de difamaciones él estaba más que perplejo no pensaba que era realmente el empiezo de Dios el obispo Ito preparó un dossier a través de científicos todos ateos para que nadie pueda acusarlos de haber montado todo eso entre círculos católicos hizo el viaje Tokio Roma llegó muerto de cansancio pero tomó un rendezvous con el cardenal y le habló le presentó el dossier que preparó incluido el famoso mensaje último mensaje de Akita que fue increíblemente dado el aniversario de la última aparición de Fátima el aniversario 56 el 13 de mayo 1973 en el cual yo le someto el mensaje hace los pelos de los brazos subirse ¿no? y se los voy a leer con la permisión del señor Román en un momento adelante adelante algo que quería añadir señor Javier por si acaso una otra otra evidencia de que falta algo cuando leemos el secreto completo ¿verdad? que siempre se divide en tres partes pero la Virgen le muestra a los niños en Fátima el infierno y después que se lo muestra ella coge y da ella bueno no disculpan ¿verdad? si ella ella coge y muestra muestra cualquier visión la guerra ¿verdad? que les muestra le dice va a haber una guerra peor si no se arrepienten después que ella muestra algo les explica muestra el infierno ¿vieron el infierno? son las almas de los pecadores bueno y le dice ¿verdad? ella le dice algo y luego según el Vaticano muestra esta imagen del Papa caminando con una ciudad destruida es asesinado pero no hay explicación y ahí donde muchos nos quedamos como por lo que pasó no nos explicó aquí nos explicó las otras dos visiones pero esta no se las explicó esa también es parte de las cosas que muchos nos preguntamos aquí como que falta algo eso es una observación muy lúcida señor Román me hubiera gustado que hombres que se dicen teólogos hubieran llegado a la misma observación que usted hizo es muy lúcida es exactamente lo que sucedió pero y voy a regresar a ese punto pero rápidamente termino con la asunto de Akita pero es de primera importancia lo que usted acaba de decir pero lo de Akita el mensaje que fue dado el 13 de octubre el cardinal dijo bueno excelencia no vamos a seguir con esto la investigación se termina aquí hoy el obispo estaba alarmado y dijo pero por qué cardinal eminencia usted no me ha escuchado hasta el final y me dijo no usted no entiende le vamos a terminar esta investigación hoy porque a partir de hoy Roma y la congregación va a decretar las apariciones de Akita como siendo worthy of belief como se dice en español valiosa no que se pueden creer digna de creencia digna 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 de creencia y el cardinal fue sumamente sorprendido dijo su eminencia que le hizo cambiar de mente y el cardinal Hatsuchok contestó porque en efecto este mensaje el del 13 de octubre 1973 56 años después día por día del milagro del sol la última aparición de la Virgen de Fátima es en efecto el tercer secreto de Fátima se lo voy a leer en un momento para volver a lo que usted su observación brillante porque de verdad como le digo me hubiera gustado conocer a gente que a teólogos que tienen la crítica tan fácil y llegar a la misma conclusión que usted efectivamente con la segunda la primera aparición que la Virgen los primeros secretos la Virgen dada a un mensaje una visión siempre acompañada como usted acaba de decirlo de una explicación por de acuerdo con el cardinal Bertone el tercer secreto de Fátima hubiera sido la excepción y hubiera sido tan escandaloso tan horrible que merecía de ser escondida en 1960 y que volvió el Papa Juan 23 blanco de miedo diciendo eso no es para nuestro tiempo pero si eso prueba algo es que el ridículo no mata es la única cosa que es esta declaración aprobado gracias a Dios para el cardenal Bertone pero ese es un escándalo de haber mentido y de haber escondido al pueblo de Dios un mensaje que le estaba dirigido a través la organización fundida por Cristo a través de San Pedro es un escándalo por eso que la Virgen mencionó eso primero en la Salet después en Fátima y nuevamente otra vez en Áquita entre otros lugares y Áquita muy similarmente como Fátima la Sor Sasagawa aunque ha sido formalmente reconocido por su obispo local el obispo Ito y por la congregación de la doctrina de la fe a través del cardenal Gatzinger los obispos locales desde Ito hasta hoy en día han dado la orden formal por instrucción de Roma del Vaticano de dar la instrucción a Sor Sasagawa silencio total y completo silencio radio a los periodistas a los fieles a los escribantes he tratado de comunicarme con ella me enviaron a las rosas como decimos en francés y eso no hay excusa porque es una desobediencia y es una mentira y por como decir por complicidad haciendo y obedeciendo al culpable uno se hace cómplice todos que han participado a eso directamente o indirectamente son culpables ahora el famoso padre Malachi Martin dijo cuando fui entrevistado por Coast to Coast ¿no? y tengo aquí la parte en cuestión en la cual el periodista americano le estaba preguntando bueno padre ¿por qué usted una vez por fin no nos revela? usted ha visto ha leído de Alfa hasta Omega todo el tercer secreto de Fátima ¿por qué en vista del escándalo que ha ocurrido usted no lo revela? y me dijo mire por una sencilla razón es que yo he tomado un voto me hicieron jurar bajo mi fe que yo no lo iba a traicionar esto dicho si alguien me presenta el verdadero texto de Fátima yo estoy obligado como sacerdote ¿no? estoy obligado por mi conciencia de decir si esto es o no lo es entonces y se lo voy a leer la parte he hecho un montón de notas para esta noche pero había el huésped de Coast to Coast estaba leyendo una parte de un señor que decía yo he tenido una conversación con un jesuita en Perth en Australia ¿no? en el Pacífico y este jesuita me dijo que había leído efectivamente era un asociado un ayudante de uno de los cardenales que trabajaba en asociación con el cardenal Taviani y que efectivamente parte del tercer secreto sería que el día llegará en el cual un papa caerá bajo total control del anticristo de Satanás en ese momento siguió el hombre diciendo nuestra conversación fue interruptida porque alguien llegó y de allí no suplir más entonces el host de Coast to Coast estaba preguntando al padre Malakai Martin bueno padre esa parte ¿qué dice usted de eso? mi padre Malakai y yo lo escribí en mi libro y tenía los los hearphones ¿no? pause play pause escribiendo todo del inglés y después sin faltar nada y parecía sumamente inconfortable el padre Malakai y contestó bueno Art Art se llamaba tengo que decirle después de reflexión que efectivamente la persona que dijo eso o bien ha leído el tercer secreto de Fátima o ha escuchado alguien que lo ha leído y Art Bell el host de Coast to Coast dijo oh my oh Dios mío así se terminó la entrevista el padre Malakai explicó claramente que parte del tercer secreto de Fátima sería que en la santa sede la un pontife un futuro papa será bajo el control del diablo del enemigo ahora yo sé lo que unos que tienen la crítica fácil pueden decir ah pero nuestro señor Jesucristo ha dicho en la Biblia que esta iglesia fundida sobre Pedro nunca los los fuegos de la des alcanzarán ir encima o ganar encima de ellos y es verdad pero la iglesia católica romana y apostólica que el Cristo ha fundido sobre Peter sobre Pedro perdón no es el papa gracias a Dios ni los cardenales somos nosotros es usted señor Román sus hijos su bebé que está esperando su esposa soy yo mis niños la gente que están escuchando esa es la verdad de la iglesia católica y apostólica la iglesia hoy en día no debemos ser ciegos es sujeta hoy en día a una guerra civil en la cual una raya roja ha sido dibujada en el piso no quiere decir bajo ningún punto de vista que debemos ser desobedientes o faltar de respeto a un papa que tal vez con el cual no estamos de acuerdo no quiere decir que debemos rezar para él porque hasta prueba del contrario es hoy en día el vicario de Jesucristo en la tierra mire yo sé que es muy difícil les voy a admitir sin ninguna falta de respeto al papa al cual me quedo loyal pero estoy en profundo profundo desacuerdo con todas las teorías que el papa ha declarado ha escrito y aún ha demostrado en sus acciones o falta de acciones empezando con el escándalo de la pachamama los anglosajones los protestantes yo conozco unos con los cuales yo estoy en negocio he tenido una situación muy desagradable con un inglés un inglés además en el cual me dijo muy claramente ah ustedes los católicos siguen ese papa que ha comido el pecado de idolatría permitiendo a paganos de adorar una falsa dehesa en tierras santas en los jardines del vaticano que vergüenza y vuestro papa se ha hecho a cómplice permitiendo eso con una sonrisa muy paternal por supuesto yo no iba a admitir a un non católico que efectivamente el papa había cometido idolatría eso bajo ningún punto de vista ¿no? pero la verdad es que en mi fuerte interior yo pensaba igual lo que sucedió no es tampoco suficiente a predación esos anglosajones anglicanos me dijo él ahora llaman Francisco el papa Francisco el pachapapa lo que es una sinvergüenzura claro pero entiendo porque eso era un error muy grave y no se arrepiente de más y además ahora siendo europeo le puedo decir los euros están hechos los diferentes euros con cabezas políticas o históricas de cada país de la unión el vaticano ha hecho piezas con la pachamama para además poner un poco más de honor a lo que es injustificable sin embargo la guerra civil está en plena batalla hoy en día en la iglesia una guerra no declarada pero una guerra sin embargo y para los que no creen en el papa de acuerdo con las profecías tenemos que seguir rezando para él para su conversión como dice mi buen amigo John Henry Weston su buen amigo también señor Román ahora para regresar al asunto de Fátima efectivamente si usted me permite empezar a leerles unos documentos que he puesto en mi libro y que confirma el famoso libro del señor Zavala primero usted estaba hablando hace un momento del segundo secreto de Fátima ¿verdad señor Román? correcto aquí se lo voy a leer lo que sucedió con su permisión y perdóneme por mis gafas o no siempre le digo se debe bien no me preocupe a pesar de lo devastador que fue para los tres pastorcitos ver la visión del infierno ahora no tenían ninguna duda sobre la realidad esa realidad esa certeza y cada uno de los horripilantes detalles que presenciaron les ayudaría enormemente a la devoción en sus oraciones por los pecadores oh el infierno infierno que pena me dan las almas que van al infierno y a la gente de allá abajo quemándose viva como leña en el fuego los niños permanecieron arrodillados con profundo terror y tristeza mirando ahora a la Santísima Virgen María después de haber visto la visión del infierno la señora les dijo entonces habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado si se hace lo que os digo se salvarán muchas almas y habrá ofender a Dios perdón estallará otra peor durante el pontificado de Pío 11 cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que os ha dado Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados si mis peticiones son atendidas Rusia se convertirá y habrá paz si no extenderá los errores por el mundo provocando guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas al final mi corazón inmaculado triunfará el Santo Padre me consagrará a Rusia que se convertirá y se concederá al mundo un periodo de paz la Santísima Madre de Dios enseñó a los jóvenes videntes una nueva oración para rezar al final de cada de sana del rosario se conoce como la oración de la decena de Fátima cuando recéis el rosario dijo la Virgen di después de cada misterio oh Jesús mío perdónanos sálvanos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas amén ahora esto fue el segundo misterio el segundo secreto de Fátima en el cual la Virgen proféticamente y eso es de facto la definición de una profecía aquí el el tenso es condicional la Virgen dice claramente si ustedes no regresan a mi hijo esto sucederá como en Nínive si efectivamente la humanidad responde positivamente como en Nínive el decreto de Dios de castigo puede ser eliminado cierto Dios es un Dios de misericordia pero no uno no debe olvidar también que Dios es un Dios de justicia también no y a este mensaje lo ha claramente comprobado la profecía por ejemplo de una segunda guerra mundial que iba a empezar bajo el reino o el pontificado de Pío XI no era Pío XI en el tiempo el Papa Pío XI fue elegido exactamente en el momento en el cual la guerra civil en España empezó y la guerra civil en España era la primera vez cuando las fuerzas alemanas de la Wehrmacht estaban peleándose abiertamente contra las alianzas de Francia Inglaterra y los Estados Unidos en territorio español la Wehrmacht estaba peleando al lado de Franco y los otros los europeos y los norteamericanos al lado de los comunistas pero ahí empezó la guerra donde de ahí después en 39 cuando Pío XI finalmente murió fue justamente cuando Polonia fue invadida por Adolf Hitler el 3 de septiembre perdón primero de septiembre 1939 el 3 de septiembre fue dos días después cuando Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania por la invasión de Polonia la profecía ocurrió a la letra y bueno eso dio primero mucha beligerencia a las apariciones ¿cuál fue el tercer secreto de Fátima? se los voy a revelar de acuerdo a la revelación que el cardinal Ottaviani ha hecho al periódico alemán Neus Europa en el cual dice lo siguiente el primer sobre tenía que ver con la visión señor Román ¿quiere usted que yo lee la descripción del tercer secreto en visión y después el mensaje o vamos directamente al mensaje? yo creo que podemos ir al mensaje porque ya mencionamos la visión y ya la hemos dicho otras veces yo creo que todo el mundo está familiarizado la visión de la montaña el papa caminando que es asesinado creo que podemos ir directo al mensaje vale entonces empieza así en Portugal el dogma de la fe será siempre preservado un gran castigo caerá sobre todo el género humano no hoy todavía ni mañana sino en la segunda mitad del siglo XX ya no reinará el orden en ninguna parte y Satanás reinará sobre los lugares más altos dirigiendo los cursos de los acontecimientos él Satanás logrará infiltrarse en la cima de la iglesia también para la iglesia vendrá un tiempo de sus mayores pruebas los cardenales se opondrán a los cardenales los obispos se opondrán a los obispos y Satanás marchará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios lo que está podrido caerá y lo que caerá no volverá a levantarse la iglesia se oscurecerá y el mundo se trastornará por el terror una gran guerra detallará en la segunda mitad del siglo XX el fuego y el humo caerán del cielo las aguas de los océanos se convertirán en vapor lanzando su espuma hacia el cielo hundiendo todo millones y millones de hombres perderán la vida de una hora a la otra y los que queden vivos envidiarán a los muertos la muerte reinará en todas partes por los errores cometidos por los insensatos y por los partidores de Satanás que entonces y solo entonces reinarán sobre el mundo por fin los que sobrevivirán a todos estos acontecimientos volverán a proclamar a Dios y su gloria y le servirán como antes cuando el mundo aún no se había corrompido ve hija mía y proclama esto yo permaneceré siempre a tu lado para ayudarte esto de acuerdo a el cardenal Ottaviani fue parte integrante o total del tercer secreto de Fátima ahora yo sé lo que unos pueden pensar porque yo lo pensé también en esta parte dice una gran guerra estallará en la segunda mitad del siglo XX os quiero decir lo siguiente relativo a este pasaje que puede sacar tal vez unos pueden pensar credibilidad en La Salette lugar nuevamente lo vuelvo a repetir aprobado por la iglesia obispo y Roma Maxime Giraud explicó en una carta que escribió directamente al Papa que efectivamente la Virgen dijo que estas profecías iban a tomar lugar pero dependiente de la manera como la humanidad iba a responder podía hacerse durante el siglo XX o durante el primer cuarto del siglo XXI esto está escrito blanco con negro y entre paréntesis una breve paréntesis nuevamente el famoso secreto de La Salette la famosa la revelación que os acabo de decir ha sido también increíblemente escondida por el obispo de Penoble y enviada en una caja de acero en Roma en la en la librería las profundidades de la librería del Vaticano ha sido descubierta solamente en 1999 por el abate Corteville que era increíblemente la asistente del padre René Laurentin y después de haber obtenido imprimatur del cardinal Ratzinger la publicaron y era se escribió el secreto de La Salette nuevamente descubierto era la lectura favorita del Papa Juan Pablo II de acuerdo a lo que dijo el cardinal Ratzinger eso también fue escondido por la iglesia porque el mensaje de La Salette tanto como el mensaje de Fátima es totalmente inconveniente para la hierarquía de Roma para la iglesia católica y porque la iglesia católica está siendo acusada de tantas cosas hay que ser ciego hoy en día me parece o nunca mirar la televisión para darse cuenta de lo que está sucediendo en Roma hoy en día todo el mundo sabe todos los lobbies de un nuevo movimiento de progresismo que se ha infiltrado en Roma los LGBTQ ¿no? el movimiento homosexual nuevos cardinales puestos en posiciones angulares como por ejemplo en el di Casterio la congregación de la doctrina de la fe ha habido muchas historias y escándalos con este cardinal por razones por las cuales no vamos a entrar pero ha habido serios problemas el famoso ese cardinal ¿cómo se llamaba? el que firmó el acuerdo con China McCary ese cardinal que ha cometido todo tipo de abominaciones homosexuales ha sido acusado de varias cosas ha firmado ese famoso secreto pacto con la China comunista pero ¿cómo es posible que hemos caído tan bajo? ¿cómo es posible? en las palabras del obispo Schneider y del cardinal Burke y del cardinal Mueller que era el anciano que era el anciano prefecto de la congregación de la doctrina de la fe la iglesia católica hoy en día debe vivir y está viviendo la misma pasión que nuestro señor jesucristo ha vivido quiere decir que en este momento tal vez estamos en la vía crucis al punto de llegar a Golgoza ¿pero qué quiere decir llegar a Golgoza? quiere decir si estamos en completa comprensión si entendemos muy bien las profecías de la Salet de Fátima y de Akita la cual se la voy a leer en un momento que la iglesia que conocemos hoy en día va a desaparecer o morir temporariamente pero va a ser crucificada como nuestro señor jesucristo va a ser enterrada pero va a resucitar amén esto va a ser el gran triunfo del corazón inmaculado de María pero para que haya una resurrección se debe haber una crucifixión y yo creo que estamos viviendo todos los que son de buena fe estamos todos testigos de lo que está pasando más y más y más cada día en Roma pero es muy es de primera importancia de no caer en la trampa que nos está siendo expuesta el odio no la condamación no la oración la misericordia amar a nuestros enemigos y rezar por su conversión empezando con nuestro Papa siguiendo adelante con el asunto de Fátima que le estamos hablando la Virgen habló de la devoción de los cinco primeros sábados de cinco meses enseguida eso es parte de piedra angular de salvación la Virgen en Fátima como en otros lugares de aparición implora a sus hijos de convertirse principalmente a través de las santas lecturas y vivir las santas lecturas los evangelios vivirlos aprenderlos leerlos y de utilizar los sacramentos de la iglesia católica romana y apostólica principalmente la confesión y la santa comunión dignamente preparados la Virgen nos está pidiendo que andemos a confesarnos por lo menos una vez al mes preferiblemente los primeros sábados de cada mes y recibir la comunión en estado de gracia lo que quiere decir que si uno de nosotros sospechamos que hemos cometido un muy grave delito o pecado y que no somos dignos de recibir la santa Eucaristía recibimos gracias y honores haciendo así presentarnos en frente del altar y no aceptando no considerarse dignos de recibir la Eucaristía pero de confesarse del pecado mortal que pensamos o sospechamos ser sujetos y después recibir la santa comunión porque si no ustedes caerían en un pecado todavía más grave que sería el pecado recibir una comunión sacrilegiosa cuidado y la Virgen nos está invitando a eso con amor y ternura no como una amenaza ni tampoco como un ultimata seguimos con la permisión del señor Román adelante la Virgen finalmente Fátima para una breve note ha sido aprobada formalmente en octubre del año 13 años después en octubre del año 1930 y ha sido declarada digna de creyenza después y ahí estamos hablando del empiezo de la congregación de Rusia que había sido pedida por el cielo en mayo del 1936 la hermana Lucía durante una otra aparición de nuestro señor Jesucristo se escuchó decir que por qué que nuestro señor quería convertir a Rusia sin que el santo padre ah no perdón discúlpeme Lucía había pedido a nuestro señor por qué Dios quería convertir a Rusia sin que el santo padre hiciera la consegración y nuestro señor Jesucristo le contestó o abres abren goymis porque quiero que toda mi iglesia reconozca la consegración como un triunfo del corazón inmaculado de María para que extienda después su culto y ponga la devoción al corazón inmaculado de mi madre al lado de la devoción a mi sagrado corazón exclamó entonces la la sor Lucía pero el santo padre nunca me creerá señor a menos que tú mismo lo muevas con una inspiración especial y nuestro señor contestó el santo padre reza mucho para el santo padre hará la consegración pero será muy tarde sin embargo el corazón inmaculado de María salvará a Rusia que le ha sido confiada eso fue en mayo del año 1936 ahora perdóneme el santo padre quien en el tiempo pio 12 recibió la instrucción del cielo a través de una carta que la sor Lucía le presentó y efectivamente consagró una primera vez el 30 de octubre 1942 consagró al mundo perdón el mundo al corazón inmaculado de María pero sin mencionar a Rusia en particular como había pedido nuestro señor Jesucristo la hermana Lucía comentó abren coimis nuestro señor ha aceptado la consegración del mundo del octubre de 1942 al corazón inmaculado de María y promete poner rápidamente fin a la guerra por otra parte como la consagración no se hizo completamente como él lo pidió la conversión de Rusia no tendrá lugar por ahora en mayo de 1943 nuestro señor se apareció nuevamente a Lucía dos Santos en Tui en España y le dijo el Papa Pio XII no hizo la consegración que la Virgen había pedido a Dios en el cielo en la forma requerida por 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 mí mismo sino que consagró el mundo entero al corazón inmaculado de María y pidió nuevamente que en 1952 sea nuevamente Rusia consagrada al corazón inmaculado de María nuevamente lo hizo el Papa Pio XII pero nuevamente fue incorrecto alcanzó algunos obispos de hacerlo pero Rusia nuevamente por razones diplomáticas por razones geopolíticas no se hizo nuevamente entonces por consiguiente conocemos lo que sucedió para ir más rápidamente en 1984 bajo el reino de Juan Pablo II ahora ahí es donde el libro de José María Zavala es sumamente interesante toma mucha importancia porque él escribió en su libro entre otras partes también un acontecimiento de una entrevista que tuvo el sacerdote cuyo nombre lo tengo aquí con el padre el reverendo padre Amos que era el más grande exorcista del Vaticano en el tiempo y que era un amigo íntimo de santo padre Pio ahora durante esa consagración el padre Amos el famoso exorcista de Roma amigo de padre Pio estaba a menos de dos metros arrodillado a la izquierda del papa Juan Pablo II y de acuerdo con lo que el padre Amos ha dado como testigo el papa insistió al lado de su ayudante que era uno de los cardinales que le había sido asignado para ayudarle en la preparación de la ceremonia y organizaron todos en unión con todos los obispos del mundo sí eso fue perfectamente bien hecho pero bajo ningún punto de vista los cardinales iban a permitir que el papa iba a mencionar Rusia por nombre y efectivamente en 1984 el papa no lo hizo como se lo había sido pedido por la instrucción del cielo el padre Amos lo ha hecho ese testigo y durante una entrevista en la cual se la voy a relatar él explicó eso muy claramente aquí está discúlpeme de tomar tanto tiempo no se preocupe va bien vale y ahora aquí está Lucía dos Santos bueno empieza así eso fue hecho en un artículo escrito por Mike Hickson el 15 de mayo 2016 ¿no? y entonces fui el padre Dollinger que estaba hablando con el padre Amos perdón discúlpeme ahora aquí está ahora entonces eso era entre Zavala y el famoso escritor de este libro el mejor secreto guardado de Fátima y el padre Amos el exorcista de Roma Zavala insistió en la cuestión con el padre Amos diciendo que la propia hermana Lucía como se ha mencionado anteriormente había dicho que el cielo había aceptado la consegración del papa Juan Pablo II en 1984 describe una reacción incrédula del padre Amos recuerde ese padre Amos que estaba arrodillado al lado del papa Juan Pablo II el padre el padre Amos contestó Lucía dijo eso respuesta bueno lo dijo continúa Zavala el cardenal Tarciso Bertone en el año 2000 escudándose en una carta de Lucía fechada en noviembre de 1989 en la que afirmaba que el cielo había admitido la consegración a pesar de una de las condiciones más importantes el padre Amos ha visto usted esa carta me pregunto como si tuviera como si estuviera realizando un interrogatorio political en busca de pruebas nunca yo contesté padre Amos no creo que la vea nunca porque estoy convencido de que Lucía no la escribió ¿cómo está tan seguro de eso usted? respondió Amos porque Bertone no la mostró cuando debía hacerlo cuando anunció el tercer secreto de Fátima una simple fotocopía del manuscrito incluida en el dossier oficial del Vaticano habría sido suficiente para disipar cualquier duda si el Vaticano ha sido siempre escrupuloso en proporcionar las pruebas documentales que autentificaban las informaciones de Lucía sobre asuntos menores ¿qué razón tendría para escatimar la única prueba documental que según Bertone validaba un hecho que sin duda era de tanta importancia como la consagración realizada por Juan Pablo II sí es raro admití yo una breve paréntesis porque y os pido más hago la pregunta ¿por qué la consagración que pidió el cielo primero a través la Virgen no ha sido aceptada cuando el Papa Pio XII la hizo dos veces sin mencionar Rusia y como por milagro ahora lo acepta cuando no fue mencionada Rusia tampoco en 84 pero en este caso supuestamente lo aceptó nuevamente no hace sentido sigo el Padre Amor sigue diciendo ¿de verdad crees que Lucía tardó cinco años en escribir que la consagración había sido realmente aceptada y que Bertone espero nada menos que 16 años para anunciar la validez de algo tan crucial como la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María la voz del Padre Amor suena escéptica como hojas secas yo contesté es todo muy extraño la verdad Zavala vuelve a sentir sigue el Padre Amor además añade si la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María hecha por Pío XII en 1942 fue aceptada solo parcialmente pues Jesús dijo que en vista de ello la guerra solo se acortaría en lugar de terminar inmediatamente ¿por qué iba a cambiar ahora de opinión con Juan Pablo II si no se mencionó a Rusia en esta ocasión? Respuesta de Zavala sería una incongruencia sí es verdad entonces preguntó Amor así que dijo Zavala no me caba duda de que la consagración no se produjo en los términos exigidos por la Virgen pero no debemos perder de vista lo que ella misma quiso decirnos a través de Lucía al final mi inmaculado corazón triunfará el santo padre me consagrará a Rusia y ésta se convertirá concediéndose así al mundo un tiempo de paz la entrevista se aleja aquí del tema de Fátima pero Zavala vuelve a él más adelante y sigue diciendo perdóname por insistir en el tercer secreto de Fátima el padre Pío lo relacionó entonces con la pérdida de la fe dentro de la iglesia el padre Gabriele frunce el seño y saca la barbilla parece muy afectado efectivamente afirma un día el padre Pío me dijo muy apenado sabes Gabriele es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco perdón dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia oh Dios mío dijo Zavala una especie de anticristo cuando lo ha profetizado eso debió ser alrededor de 1960 ya que entonces yo ya era sacerdote entonces Zavala siguió fue por eso que Juan 23 tuvo tanto pánico al publicar el tercer secreto de Fátima para que la gente no pensara que era él el antipapa o lo que fuese una sonrisa leve pero cómplice asoma los labios del padre Amoz le dijo el padre Pío más sobre futuras catástrofes terremotos inundaciones guerras epidemias hambre aludió a esas plagas profetizadas en las sagradas escrituras el padre Ambro contestó nada de eso nada de eso lo importaba por muy terrorífico que resultara salvo la gran apostasía en el seno de la iglesia esta era la cuestión que realmente lo atormentaba y por la que rezaba y ofrecía gran parte de su sufrimiento crucificado por amor el tercer secreto de fátima exactamente hay alguna manera de evitar algo tan terrible padre gabriele hay esperanza pero es inútil si no va acompañada de obras empecemos por consagrar rusia animado corazón corazón de maría recemos el santo rosario hagamos todos oración y penitencia así se terminó la entrevista que revela mucho también excelente y los puntos del padre amor son excelentes excelentes absolutamente como le digo señor román hay sinceramente haciendo un paso atrás hay que ser de mala fe o es completamente ciego para no darse cuenta de la situación y por eso yo creo sinceramente siempre cuando voy en un show lo digo no hay yo no yo tengo la convicción que no es accidental que los miles de tres espectadores que siempre lo miran a usted lo escuchan a usted están nuevamente en este en su show para escuchar estas cosas para cambiar de vida realizar la verdad por la cual el cristo murió y para convertirse en tiempo antes que no haya tiempo pero procediendo adelante el mensaje de Akita y termino con eso si usted no ve inconveniencia no el cual como se lo expliqué anteriormente el cardenal Ratzinger futuro papa Benedicto XVI dijo que era el secreto de Fátima usted verá muchas cosas similares en este texto a el que acabamos de escuchar que era el tercer secreto de Fátima de acuerdo con el cardenal Ottaviani escuchen bien y perdón por mi acento francés que me tiene podrido como dicen los argentinos empieza así como os dije si los hombres no se arrepienten y se mejoran el padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad será un castigo mayor que el diluvio como nunca se ha visto antes el fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo rezad cada día las oraciones del rosario con el rosario rezad por el papa los obispos y los sacerdotes la obra del demonio se infiltrará incluso en la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra otros obispos los sacerdotes que me venerán serán despreciados y afrentados por sus colegas la iglesia y los altares serán vandalizados la iglesia se llenará de quienes acepten compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen en el servicio del señor el demonio se enseñará especialmente con las almas consagradas a dios el pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad ya no habrá perdón para ellos mensaje de la virgen de Akita a la sor Agnes Asagawa el 13 de octubre del 1973 ahí ustedes lo tienen todo yo creo que es muy grave yo sé que efectivamente también relativo a la sor Lucía ha habido un montón de cuestiones que se hicieron a partir de los años 70 si efectivamente la sor Lucía que aparecía tan diferente de carácter aún físicamente tan diferente de lo que parecía en los años 40 50 y 60 si efectivamente era la verdadera sor Lucía porque siempre sonriendo nunca volviendo al ataque con el mismo mensaje la misma admonición del cielo con la cual ella estaba consumida traer a cumplir los deberes que la virgen le ha dado o que el cielo le ha dado a través de la virgen yo hoy en día en total honestidad aunque no soy el padre Lorota en ninguna forma directa o indirecta pero yo sé que hablé un par de veces con él sobre el asunto y el padre Lorota me dijo muy claramente con un silencio que me volvía sordo tanto gritaba me decía no sé no estoy seguro en vez de decirme Javier es una absurdidad por supuesto que es la sor Lucía él tenía sus dudas yo a mis 54 años hoy en día en retrospectiva soy forzado a hacerme preguntas también en vista de lo que la iglesia ha sido capaz de hacer y de no hacer su desobediencia su traición yo creo que es capaz también de haber cometido eso por eso tenemos que como la virgen nos los pidió rezar para todas esas almas que han caído víctimas de la de los mirajes que Satanás les han puesto en su camino y más que todo y antes que todo seguir siendo fiel al barco que es la iglesia católica no debemos salir del barco debemos hacer los malignos salir ellos del barco y mantenernos fiel a la iglesia la única iglesia cristiana que ha sido fundida por el Cristo la iglesia fundida a través la piedra que era Pedro y ponernos al pie de la cruz obedeciendo y convirtiéndonos en la manera como la virgen si no los pidió le pido perdón he hablado tanto no perfecto pero tengo una cosita más señor Xavier del libro del señor Zavala yendo para atrás ese manuscrito que nos puede decir de eso también porque el libro tiene un manuscrito que llega a manos de él de una manera misteriosa según los medios o el libro y pues ellos hacen un estudio y aparentemente hay bastante certeza de que es puño y letra de son Lucía efectivamente muy excelente punto señor Román la escritura del mensaje del tercer secreto que ha sido abiertamente descubierto efectivamente ha sido confirmado como siendo realmente veniendo proveniendo de la mano de Sor Lucía dos Santos recuérdense que el tercer secreto de Fátima ha sido escrito por requisito del arzobispo de Fátima en 1943 ahí no había duda que la Sor Lucía era la Sor Lucía y eso ha sido confirmado por el ilustrísimo profesor Larraín Zar profesor de derecho canónico en la famosísima universidad de Salamanca en España el cual entre paréntesis quiero presentar mis homages mis homages se dice en español un homenaje ajá sí honor a él y mis agradecimientos en francés decimos presentar mis homages mis respetos al profesor Larraín Zar perdón Larraín Zar como dicen en España porque este profesor ilustrísimo profesor que ha hecho gran carrera se puso en comunicación conmigo recientemente y me mandó el libro mío Revelations totalmente perfectamente traducido al castellano del rey listo para ser publicado todos mis agradecimientos al ilustrísimo profesor Larraín Zar perdón y efectivamente fue gracias a él que ha sido comprobado la escritura del trazo secreto de Fatima siendo escrito por la mano de Sor Lucía y eso da inmensa credibilidad a dicho encuentro claro el manuscrito básicamente dice lo mismo también lo mismo exactamente exactamente entonces es un gran libro os recomiendo de comprarlo de leerlo y mantener la cabeza fría de no tener la condenación muy fácil de rezar y de prepararnos en esta guerra civil en la cual estamos es sumamente importante y me gustaría también terminar por otro asunto con su permisión señor Román yo sé que he tomado tanto tiempo y os ruego perdón con un español espantoso pero os invito también a ir a ver esta película de Jim Caviezel y de Eduardo que se llama Sonido de la Libertad Sonido de Libertad en español Sonido de Libertad Sí Sound of Freedom en inglés en el cual Jim Caviezel y Eduardo Vigalais este actor mexicano que está pensando en este momento a correr por las elecciones presidenciales en México han hecho un trabajo fabuloso para salvar pequeñas almas pequeños niños los seres humanos más inocentes que hay y de manera particular os ruego de rezar para Eduardo el cual ha recibido últimamente muchas amenazas de esas organizaciones que están haciendo marketing de niños kidnapados recen para él por favor recen también para Jim Caviezel y de manera muy particular sin ninguna actitud artificial por favor recen para el señor Román para su hermosa esposa sus hijas y ese bebé que está llegando porque él también su humildad no lo permitiría de decírselo pero están bajo mucha presión y necesitan vuestro apoyo y vuestras oraciones y para mí y la mía también y ahí yo creo que dicho es suficiente bendito gracias gracias si le quiero soltar que usted lo mencionó yo lo decía los otros días en un programa que estuvimos haciendo con el señor César Félix Sánchez sobre el nuevo perfecto para el dicasterio de la doctrina de la fe hablábamos de que la idea de estos programas no es alarmar no es ponernos tristes al contrario si todavía porque lamentablemente somos tan malos y somos humanos y somos tan débiles que ni leyendo el evangelio nos convence cambiar nuestras vidas a veces toca mirar para el otro lado y ver cuántas cosas están sucediendo malas por culpa del pecado del hombre que a la misma vez la providencia de Dios utiliza para jalarnos las orejas y a veces tal vez mirando eso viendo la crisis que hay dentro de la iglesia viendo todo lo que está pasando las traiciones las mentiras los abusos terminamos nosotros dándonos cuenta de que tenemos que cambiar que nuestra vida tiene que cambiar porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí no sabemos si vamos a tener otra oportunidad lo vivimos durante la crisis de salud no sabemos si las iglesias van a estar abiertas no sabemos si vamos a tener misa no sabemos si vamos a tener sacramentos una vez más que vivamos una vida sacramental que el señor sabía ya lo mencionó una vida dentro de la iglesia católica porque los sacramentos operan por ellos mismos por Cristo mismo así que independientemente de la corrupción que haya en las altas jerarquías todavía gracias a Dios y siempre lo habrán hay muchísimos buenos sacerdotes en la iglesia católica hay buenos obispos también en la iglesia católica por eso las profecías dicen obispo contra obispo sacerdote contra sacerdote que está hablando esto buenos sacerdotes que unos predican la sana doctrina y otros predican el modernismo y tenemos la falsa iglesia tratando de opacar a la verdadera iglesia pero la verdadera iglesia siempre va a estar ahí pero si estamos en gracia estamos viviendo nuestra vida como debe ser siempre el señor nos va a dar el pan de cada día eso que siempre le pedimos a Dios en el padre nuestro siempre nos va a dar el pan de cada día así que no nos olvidemos de eso esa es la idea de estos programas de que nos motive a cambiar a darnos cuenta de que se nos acaba el tiempo se nos acaban los minutos se nos acaban los segundos se acabó el juego estamos en batalla y tenemos que estar listos para la misma señor Javier gracias un millón por haber estado conmigo hoy yo quiero una vez más pedirle a la audiencia que busquen este libro ya el señor Javier reveló reveló que va a estar en revelations en español muy pronto si Dios lo permite y aquí vamos a dar la premiere si Dios lo permite vamos a hablar de eso aquí un día de esto este libro es espectacular de verdad que sí espectacular es tremendo yo diría resumen pero a la misma vez también explicación muy buena de los mensajes de la Santísima Virgen bueno de muchísimas cosas y como usted mencionaba hoy y yo sé que lo mencionó en uno de mis programas a veces decimos los mensajes de la Virgen los mensajes realmente es un solo mensaje o sea arrepiéndase conviértase está en la Biblia usted lo ha dicho muchísimas veces hagan lo que él les pide hagan lo que él les diga ese siempre ha sido el mensaje de nuestra madre la Santísima Virgen María claro que en las profecías y en los mensajes está aplicado a nuestro tiempo actual pero ese es el mensaje así que no se olviden de eso y pues nada vayan y busquen este libro voy a compartir el enlace en la descripción del programa apoyen al señor Sabiel Adiral necesitamos más hombres como él que nos sigan dando luz en estos tiempos de oscuridad señor Sabiel gracias una vez más si quiere añadir algo si no nos despedimos no nada más recen para señor Luis Román merci beaucoup ruego vuestra indulgencia por mi pobre español yo sé que es difícil escuchar este español de cocina pero gracias y recen por mí y por mi familia por favor no es español de cocina como dice usted se entiende muy bien y se oye muy bien igualmente le pido las oraciones por el señor Sabiel por su familia también y por todo lo que hace porque los ataques también hay ataques de hombres pero esos son los menos que nos preocupan yo sé que a él no le preocupa tanto y a mí tampoco los más que nos preocupan son los espirituales ataques espirituales que no le llegue la pereza que no venga la depresión que no venga la dejadera las ganas de no hacer esto más esos desiertos que a veces el mismo Dios permite que sucedan que podamos levantarnos y poder seguir siempre mirando hacia la cruz que ese es el camino que nos lleva al cielo y nada señor Sabiel gracias una vez más con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye que Dios me los bendiga